Como recuerdo, pues era un día especial, la cantidad de gente, seguidores, aficionados, amigos que fueron a Zaragoza a ver el partido, era un ambiente, la verdad, que muy bonito de vivir. Después de varios años, pues en los cuales, después de los títulos de liga, no habíamos tenido así como un cierto protagonismo. Luego, pues como recuerdos, pues me imagino que como habrán dicho todos, el calor tremendo que hacía ese día ahí en Zaragoza, el que teníamos un rival que venía de unas elecciones presidenciales la víspera con Jesús Gil, el que traía en el tren a Futre, pues bueno, yo creo que mucha gente pensaba que no teníamos muchas opciones ante aquel Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, yo creo que fue un día bonito. La verdad que fue un partido, yo creo que los dos equipos jugamos abiertos al ataque, hubo alternativas en el marcador, yo creo que el terreno del juego estaba bien, a pesar del calor que hacía, pues yo creo que el equipo estuvo bien. Y pues al final, pues fue un partido en un toma y daca que en los últimos minutos, pues cualquiera de los dos equipos pudo ganar y que al final, pues se decidieron los penaltis, ¿no? Nunca sabes, ¿no? Qué posibilidades tienes en una tanda de penaltis, es claro, Cruz, ¿no? Pues cualquier mínimo detalle te puede hacer perder el título de Copa después de haber estado durante tantas eliminatorias luchando por conseguirlo, ¿no? Sí, al final, pues sabes que si te meten un gol en la prórroga es difícil la reacción, ¿no? Y yo creo que al final también, pues ambos equipos estaban cansados, yo te digo que hacía un calor, o sea, fuera de lo normal, ¿no? Yo la verdad es que siempre se me ha dado bien parar penaltis, pero quizás pues porque he sido profesional y me he preocupado en hacer un seguimiento a todos los lanzadores y yo, pues bueno, pues más o menos tenía localizados hacia dónde iban a tirar los diferentes jugadores, no todos, ¿no? Pero más o menos sí tenía apuntados muchos penaltis que habían lanzado muchos jugadores, ¿no? Entonces lo que quieres es en esos momentos concentrarte, estar tranquilo y pensar cuál es la posibilidad y hacia dónde van a tirar los diferentes rivales, ¿no? Porque ahí no te puedes llevar la chuleta y puedes estar mirando, sino que lo tienes que tener ahí mentalizado de cuáles son las opciones que tiene en un momento de responsabilidad también el jugador, porque el jugador también está nervioso y preocupado porque tiene que meterlo y quizás tiene más responsabilidad en ese momento que el portero, ¿sí? La verdad que eso es un acierto, ¿no? Y yo no tengo un recuerdo de que se hubiera ensayado especialmente, ¿no? Lo pasa que en ese momento, pues la verdad que los jugadores que tuvieron la responsabilidad en ese momento, pues estuvieron acertados, estuvieron tranquilos y fueron impecables. Sí, hombre, en ese momento, pues tú lo que no puedes dejar es que los sentimientos se apoderen de ti, tienes que estar frío y, bueno, procurar estar concentrado en el adversario y hacia donde él puede estar pensando que te lo va a meter, porque claro, su primera idea es cómo engañarte, ¿no? Hacerte el amago y tú lo que tienes que estar es frío y, bueno, sinceramente, es que no sabes ni quién está en el campo ni cuántos espectadores, tú estás concentrado exclusivamente en lo que tienes que hacer, que es intentar parar el penalti. Sí, la verdad es que, hombre, tenía todavía la tranquilidad de que nos quedaba otro penalti porque ellos habían fallado uno antes, ¿no? Pero, bueno, pues en ese momento yo estaba convencido, además, por cómo era el jugador, hacia dónde iba a tirar, ¿no? Y la cuestión era aguantar todo lo posible para que él no cambiase su intención de tiro, porque si te vas rápido para ese lado, a lo mejor le haces dudar y te puede cambiar, ¿no? Y, bueno, pues ya en ese momento, con todo el campo lleno y, bueno, pues todos gritando, corriendo, pues fue un momento, la verdad, que muy bonito. Sí, la verdad que sí. Muchas veces, cuando ves luego fotos con el paso del tiempo, dices, parece mentira, ¿no? Porque muchas cosas no te acuerdas de detalles, pero, bueno, el momento ya que termina el partido, que tienes que ir a recoger la copa, la vuelta, pues los aficionados, la salida al campo, o sea, son cosas que la verdad que son inolvidables, ¿no? Y, además, que tampoco estamos muy acostumbrados. O sea, habrá jugadores, bueno, que hayan ganado muchas copas y sea una más, pero para nosotros era la primera copa del rey. Sí, porque sabes que es un sentimiento, sabes que la gente lo hace de corazón y, bueno, tú lo que puedes es haber correspondido a que te hayan estado, pues ayudando, apoyando, animando durante toda la temporada, ¿no? Y, además, casualidad, pues era el último partido, o sea, había terminado la liga, o sea, era la última oportunidad de, bueno, de poder hacer algo esa temporada y la verdad que fue muy bonito. Lo que pasa es que hay que intentarlo y hay que ir a por ello y, bueno, yo creo que es un título bonito. Tal y como está la liga, pues prácticamente es imposible, que la Real pueda optar en una competición tan larga y con dos o tres clubes que, bueno, no sé qué porcentaje multiplican el presupuesto y las posibilidades de la Real, ¿no? Pero, bueno, hay competiciones en las cuales, pues hay que apostar e intentar conseguirlas.